Forma de enseñar a la gente. Bueno, aparte, buenas tardes, buenas noches, estamos en el canal, ¿cómo se llama? Los Buceritos, vamos a explicar cómo hacer un tutorial. Vamos a ver. Tú me verás. Y hay sitio en que tú le tienes que explicar al cliente cómo hace las cosas. ¿O no? Llega y el tío, me pone, yo es que lo haga mal a la leche, el otro día llegó el técnico para poner la fibra y yo, ay, la contraseña cómo es, es que no sé, le tienen que dar, y estoy explicándome yo, es como la, por lo dentro, claro. Y yo, es que, y si usted me va, ¿qué hago? Y se puso a poner la contraseña y yo, pero, a ver cómo, la gente es súper amable, súper educado, súper atento, se tiró allí diez minutos conmigo, me explicó cómo tenía que meter la contraseña, cómo tenía que conectarme, si hay un problema de conexión, me te desfonecto y se vuelve a conectar. Es que no tengo ni idea de, de ordenadores, la verdad. No, pero, tú tienes que ser así, y si no, pues, porque luego llaman, se me llama alguna vez, llaman por una prueba de satisfacción. Se llama una tía, una tía digo porque es un programa, que dice, responda a la siguiente pregunta, diga de 1 a 10 el nivel de satisfacción que ha tenido con la instalación, de 1 a 10, 10, diga de 10, 10, 10, 10. ¿Tienes que, te has centrado cuatro preguntas? Sí. Sí. A ver, a lo que voy. A ver, a lo que voy. A ver, a ver, a lo que voy. A ver, 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 a ver. Y no tenía tiempo. Bueno. Nosotros vamos a hacer Un tutorial No, una tontería no, a ellos les sirve Si ha hecho algo mal El PowerPoint, que ya tenéis que estar Harto de hacerlo, pero bueno, tendríais que estar Harto de hacerlo, tendríais que ¿Por qué? Entonces, hay cosas que las voy a poner No las voy a explicar Y otras cosas que sí, las voy a explicar con más Las cosas que supone Que sabéis, no las voy a explicar Bueno, ¿qué es una plantilla? Una plantilla Presentación en blanco Voy a poner aquí ¿De qué le vamos a hacer? Vamos a hacerlo de Tutoriales De Axel Y en el subtítulo le voy a poner Mi nombre Ustedes ponéis el vuestro Básica 1 Y es pulsar Y ya El que quiera la otra ¿Bien? ¿Esto qué es? Que va, que va Así está A ver tú como Un escudo ¿Esto no te mide a ti? ¿Quién vi yo? Aquí está Esto me lo pudo bajar yo Y hacer un par de cosas Está ahí Está ahí Yo no te digo que lo hagan Un par de notificantes Un par de notificantes Un par de notificantes ¡Olé! ¡Qué bonito! Bueno, le ponemos una plantilla Venga, la plantilla es la que más corajado de ustedes La más bonita ¿Vale? La verdad Es la más fe Es la misma Siempre por algo No, está No, no, no Tú te lo hagas Está El cuadro de búsqueda Queda bonito, ¿eh? Venga, le doy aquí Nueve diapositivas Y pongo El cuadro de búsqueda Por ejemplo Lo primero Lo voy a explicar Porque ya lo sabéis Le voy a dar aquí Enumeración Ya lo sabéis No voy a pararme mucho Crea un formulario Con todos los datos Los datos De la tabla alumno Con el asistente de formulario ¿Creéis que hace falta más datos Para que sepáis lo que tiene que hacer? Pues yo voy a poner más ¿Vale? Un poquito más Me voy a recorte Que no sabe usar recorte ¿No sabe usar recorte? Yo sí ¿Quién no sabe usar recorte? Como recorte Rajoy Ajá Entonces yo le pondría Si yo lo primero Que no sabe nada Hago así Recolto esto ¿Vale? Ya está Y le digo Quillo Enviémoslo al... 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 Abr Le doy a botón derecho Duplicar diapositiva ¿Vale? Ya tengo otra ahí Pon el formulario en vista de diseño Esto ya no lo explico ¿Qué más tengo que hacer? Lo voy a hacer porque si no No voy a poder seguir los pasos Asistente, tabla de alumnos Todos los datos, no sé qué Justificado Esto no lo he puesto Lo voy a poner Conforme lo voy a hacer no me voy dando cuenta De las cosas que no hago Guárdalo con el nombre ¿Con qué nombre lo guardo? Formulario, búsqueda de alumnos Me va a meter la carta ¿No puede poner la flecha para allá? Bueno Puedo formulario en vista de diseño Haz clic en el botón Lista ¿Cómo se llama? Clic Vista de diseño Cuadro combinado De la pestaña diseño Y esto se lo voy a poner también Ya está David quitándome el trabajo Si le digo punto de trabajo No lo hago No le digo nada Después no trabajo Mañana voy a llegar No voy a decir nada Estoy grabando Haz clic en el botón Lista Cuadro combinado De la pestaña diseño Y luego haz clic en la cabecera del formulario ¿Estáis aquí o no? Sí ¿Sí? Sí No Aquí ¿Vale? ¿Y ahora qué pasa? Pues yo le pongo lo que pasa ¿Qué pasa? Yo pues estoy flojo Me copiendo y pegando ¿Qué le pasa ahora? Se abre el asistente Y le voy a buscar Y esto sí se lo voy a poner Porque si no El tío va a decir Que ya Está haciendo muy rápido ¿No? Porque más rápido Lo tiene que hacer Sí La flecha sale por debajo ¿Cómo ahorra la flecha? Buscar Se abre el asistente Para cuadros combinados Haz clic en la opción Buscar un registro del formulario Me lo tapa No pasa nada ¿No puedes subirlo para arriba? Supone que sí Pero como me lo centra No sé por qué me lo centra No me gusta este diseño Yo voy a poner otro ¿Dónde se pone este Para centrarlo arriba? ¿Alguien lo sabe? Sí Ahí está ¿Dónde? Ahí está Yo lo veo en formato Ahí bro Aquí Inicio Centrar Yo no sé dónde Para que se me venga arriba el texto Alinear El texto Y es que no me sale así No me sale así Uno de chema Aquí alinear texto No, aquí está Alinear texto superioso Lo veo Yo hay cosas que no sé Pero me da igual Yo aprendo Ah, aquí el siguiente ¿Cómo? ¿Los bogatos iguales? No, ya no Lo veo guardar Venga ¿Qué me queda ya? Siguiente Tengo que coger los tres campos DNI Apellido El nombre Y esto también se lo capturo El que tiene que saber Lo que tiene que hacer Yo cuanto más datos ponga Menos le va a costar Selecciona los campos DNI Alumnos Apellido Alumnos Y nombre Alumnos Aquí el siguiente ¿Qué es lo que queda? Aquí el siguiente Esto es lo que voy a poner En la siguiente ventana Moisés, Pedro Estamos en clase ¿Vale? Tenéis que estar atendiendo Es que ahora me voy a estar preguntando Y no voy a responder Ventana Aquí el siguiente ¿Es lo que más será? El que sí Pero hay que explicarlo Ah, pues Sí, sí Pero la he hecho Pero luego va a tener problemas Y en la etiqueta Escribe ¿Cómo era? Ampersand Buscar Ampersand 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 Lo que sea Uy, esto se ha captado aquí los números Tres, cuatro Ampersand En la etiqueta En la etiqueta El control El control El control El combinator Escribe Ampersand 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 Buscar Buscar Y Aclean Final Búsqueda Buscar 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 Y ya está Y ya está Ah, si le dije sí Sí, para toda la familia Para toda la familia ¿Y para qué? Para toda la familia Como decía el de... ¿No? Ah, pues ya podría hacer un powerpoint Yo podría subir este ¿Igual, igual? Hombre, igual, igual, ¿no? Con otro diseño Pero explique las cosas Tú le explicas otras cosas